Buenos días a todos y a todas. Me llamo Alejandro Blanco, trabajo para Sanfrio Innova y vengo a hablaros de la Sanfrio Inmaker League, un proyecto de innovación abierta y colaboración público-privado entre Aiguas de Barcelona y la Ayuntamiento de Sanfrio de Llobregat. Dicen que son los pequeños detalles, los que te llevan a las grandes ideas y marcan diferencias. Y durante la visita al espacio Coinnova Sanfrio, una persona que se fijó en un pequeño detalle de esa visita que nos ha llevado a esta experiencia que todos hemos compartido juntos. Todavía estábamos en obras en aquella visita, Ana, ¿te acuerdas? Ahora ya tenemos el edificio abierto e inaugurado, lo hemos puesto guapo. Además, el Spike Coinnova Sanfrio es un edificio que tiene bastante vinculación con lo que es la Sanfrio Inmaker League, ya que durante la inauguración se firmó el convenio de este proyecto. Y si queréis venir a visitarnos, estáis todos más que invitados y así nos podemos conocer un poquito mejor y podéis conocer otras cosas que estamos llevando a cabo, como por ejemplo el programa Youth, donde ahora estamos buscando gente. Volvamos a las pequeñas ideas y los grandes detalles. Ana Reyes, que me va a matar por lo que le voy a hacer ahora, la chica que tenemos aquí grabando, un fuerte aplauso para ella. Fue quien se fijó. A partir de ahí, fuimos a su edificio, al edificio de Alguarda de Barcelona, a que nos presentasen el proyecto. Estuve con mi compañero Pablo, que hoy no nos ha podido acompañar por temas de agenda. Y después de aquella presentación nos miramos los dos y fue un nos apuntamos. O sea, nos apuntamos porque por la forma en cómo nos lo vendió, la pasión que le ponía y sobre todo el reto que suponía, aquello fue como cuando vieron jugar a Messi. Servilleta, firmemos y que esto no se nos escape. Y ahora sí, ¿qué es la Sanfrio Inmaker League? En la Sanfrio Inmaker League, cuatro equipos a los que luego podréis conocer de primera mano y serán ellos quienes os presenten los proyectos. En 50 días, chicos, chicas, 50 días, ¿eh? Es una pasada. Han resuelto dos retos de ciudad que les planteamos durante una sesión de ideación junto con otros partners que más tarde aprovecharé para darle las gracias. De esa sesión salieron dos retos. Uno de Smart City, en el que se quería que el agua, en este caso el de las fuentes, volviera a ser un elemento cohesionador de la sociedad como en su momento fueron los ríos o las grandes masas de agua. Y el segundo, sobre Smart Agriculture, donde lo que le pedíamos era que mejorasen, que optimizasen el sistema de riego de los huertos sociales que hay en el municipio. A partir de ahí, nueve sesiones de trabajo. Entre ellas cabe destacar sobre todo el kick-off, día inaugural, donde nos conocimos todos un poquito. Conocisteis los kits que os ofrecieron para poder solucionar estos retos de ciudad. Día muy divertido. La visita al campo con el equipo que resolvía el reto de Smart Agriculture, donde además de poder conocer las demandas de la gente de primera mano, salisteis ganando porque ¿cuánta comida os llevasteis a llevar ese día? ¿Cuántas bolsas os llenaron? De todo. El Prototyping Day, gracias al Fabla Barcelona y al Instituto de Arquitectura de Cataluña por habernos acogido ese día como si fuera su casa. O sea, como si fuera nuestra casa en su casa. Ese día tuvisteis la oportunidad de acabar los prototipos. Un día súper intenso donde además a las personas que estuvimos allí nos dejasteis con muchísimas más ganas aún del Demo Day. Viernes pasado. Menuda experiencia. Durante el Demo Day lo que tuvimos fue la oportunidad de conocer estos proyectos, estos retos de ciudad, de primera mano de parte de los participantes. También repartimos premios, ¿verdad? Anda que no había premios. Entre los cuales había un bootcamp de aceleración de proyectos, un curso en el Fablab School, gafas de realidad virtual. Bueno, aquello fue una auténtica pasada. Antes de acabar de hablar, me gustaría darle las gracias a la Diputación de Barcelona por darnos la oportunidad de poder presentar este proyecto tan chulo hoy aquí. A el Departamento de Innovación y Cunaxamen de Aguas de Barcelona, sobre todo a María Monzón que tampoco nos ha podido acompañar por temas de agenda. Gracias María. A Ana Reyes, también una de las madres del proyecto. A Laura Lorenzo. Por favor, Laura, que te conozcan como otra de las madres de este proyecto. Gracias, gracias sobre todo por hacernos los viernes mucho más llevaderos con los cacahuetes, las golosinas y las chocolatinas que nos traías a las formaciones. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a los mentores de Business de Aguas de Barcelona por haberles echado una mano y haberlos ido reconduciendo para que esas ideas alocadas que tenían de primeras hayan acabado siendo unos proyectos tan chulos. A los mentores Maker, a los mentores de Innovación de San Feluito de Llobregat, Apolen, Imagen, la asociación Creiem, Laboratorio 885, por lo guapos y guapas que nos han sacado a todos en las fotos y los vídeos, al MediSpace Barcelona y a mis compañeros de San Feluito de Nova, Pablo Muño, Gemma Antulí y Iria Salcedo por haberme echado una mano durante lo que ha sido este proyecto. Exacto. Y antes de acabar me gustaría compartir una cosita con vosotros. Una cosa que a mí me ha servido para aprender de la Maker League. Habéis visto que en todo momento he estado hablando de la experiencia. Pues a ser una liga, para mí lo más importante ha sido la experiencia que hemos vivido. Había premios, por supuesto, y a quién no le gustan. Siempre está muy bien que te den algo y sobre todo que valoren el esfuerzo. Pero quedaos con lo que os digo, quedaos con la experiencia. Porque compitiendo, contento, solamente va a quedar una persona. En cambio, compartiendo la experiencia, cooperando, hemos salido ganando todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Antes de acabar me gustaría disculpar al equipo Hydro Stage porque no han podido asistir por temas de agenda. Entonces lo que haré será explicaros a grosso modo lo que ha sido su solución al reto de ciudad planteado. En este caso, solucionar el reto de Smart City. Y lo que han diseñado es un tótem, este tótem tan chulo, que es un punto de acceso a internet, a la red, donde tú puedes interactuar con la administración, reservar espacios, hacer tus gestiones y con una futura evolución a que puedas interactuar con muchos más elementos de la ciudad. Si lo queréis conocer un poquito más, Hydro Stage. Ellos os lo contarán encantados. Y ahora sí que sí, equipo Coamaiden, a la palestra. Gracias. ¿Puedes ahorrar? Sí, cuando quieras. No, no, todavía no. Ahora te lo ponen. Sí, sí, sí. Bueno, si queréis voy haciendo un poco de introducción mientras ponen la presentación. Alejandro ya ha explicado en qué consistía la SanFloMikers League. La verdad es que ha sido un esfuerzo porque tened en cuenta que los proyectos que hemos realizado no forman parte de nuestro día en el trabajo, sino que han sido viernes, sábados, por la noche cuando hemos podido. Entonces le hemos puesto todas las ganas que hemos podido y ahora podréis ver los resultados. Bueno, primero el problema. Tal como comentaba Alejandro, el problema que nos planteaban o el reto que teníamos adelante, el reto que teníamos por delante era utilizar las fuentes como consignador de la sociedad. Seguro que os acordáis todos de alguna fuente donde ibais a jugar, o a lo mejor una fuente en el pueblo donde ibais a veranear. La típica fuente donde ibais a beber agua cuando teníais sed. Lo cierto es que esto es cada vez menos habitual. Las fuentes se han convertido casi en objetos vintage, como los videoclubs, que ya no existen, o como las cabinas de teléfono, que están también en extinción. Y esto realmente es una pena, porque las fuentes forman parte de nuestra memoria histórica y es una pena que las perdamos. Para luchar contra el olvido y para volver a incorporar las fuentes dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, hemos creado Simenfone, un proyecto que es muy fácilmente replicable, es barato y ha crecido para cualquier organización o municipio que quiera dinamizar sus fuentes. Entonces, cuando nos plantaron el reto, lo encaramos con algunos vectores importantes que queríamos que tuviese en nuestro proyecto. Tenía que ser sencillo de jugar, tenía que ser accesible para todo el mundo y que fuese económicamente también muy atractivo. Y a partir de aquí nace lo que sería Simenfone, que es nuestro proyecto. ¿Y en qué consiste Simenfone? Lo que hemos hecho es juntar el juego de Simón con el mecanismo de una fuente. Por lo tanto, dependiendo del número de secuencias, de colores que aciertes, la fuente te suministrará más o menos agua. La gamificación como técnica para atraer nuevos usuarios está más que demostrado que sirve. Por lo tanto, grandes empresas como Samsung, Nike o Microsoft lo utilizan habitualmente. Y estamos convencidos de que es la técnica necesaria para que las personas vuelvan a acercarse a nuestras fuentes. Bueno, aquí tenemos unos datos. El 87% de las personas considera que la gamificación proporciona un mayor sentido de creatividad, libertad y responsabilidad. Y el 81% considera que la gamificación hace sentirse más conectado socialmente y aumentar el sentido de pertenencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un nuevo espacio para la ciudadanía donde si, por ejemplo, eres una persona mayor, puedes ir y ejercitar la memoria. O bien, si eres una persona más joven, puedes ir con tus amigos y competir. Simenfone estará disponible durante todo el año. No estará limitado solamente al verano. Bueno, Simenfone técnicamente se basa en... Este es el cerebro, es una placa Arduino Uno, que mediante los botones podemos ir jugando al típico juego del Simón que todo el mundo sabe de qué va. El Arduino da un relé que enchufa... Aquí simulamos la potencia del agua porque al ser una fuente de... Bueno, un prototipo, claro, no teníamos bomba para... Aquí va enchufada la fuente a través del relé. Y ahora os vamos a dar un vídeo demostrativo de cómo se juega con el Simón Fone. Aquí está la fuente. Si llegas con mucha sed y no quieres jugar, le das al botón y sale el agua. Y ahora empezamos a jugar. Si te equivocas, la primera vez no bebes, no te lo mereces, has fallado. Entonces empezamos a jugar otra vez. Y en medida que vas acertando, vas acumulando tiempo, siempre hay un tope de tiempo para no despilfarrar el agua, que es un bien preciado. Y entonces cuando te equivocas otra vez, suma el tiempo y da agua. Bueno, como podéis ver, está pensado para gente invidente, bueno, no lo podéis escuchar, pero cada luz tiene un sonido diferente. Y al ser luz, pues también la gente que no puede escuchar, pues también puede jugar. O sea, está un poco adaptado a la ciudadanía. Ya continuamos con la presentación. Vale, después de un primer análisis, hemos llegado a la conclusión de que tan solo necesitaremos 3.000 euros y el tiempo de construcción, de montaje, será de 3 días. También, seguramente, los 3.000 euros serán incluso menos, ya que en una población como San Feliu de Llobregat no será muy difícil encontrar o una tienda o una entidad que nos pueda patrocinar el invento. Estábamos pensando en de botigas, que son muy activos en San Feliu. También hemos hecho un análisis de todas las fuentes de la población y hemos marcado las que más densidad de población tienen a su alrededor y el primer prototipo irá ubicado en la que mayor afluencia de personas tiene. Vale, esto sería, bueno, es un render de un posible prototipo ubicado cerca de lo que sería un parque. Bueno, la verdad es que no solamente pensamos que puede ser muy válido para lo que sería un ayuntamiento para dinamizar las fuentes, sino que también otros ayuntamientos o empresas gestoras de agua o cuando se hacen fiestas del agua, acostumbra a ver áreas lúdicas dedicadas para que familias y niños puedan interactuar. Entonces pensamos que Simon Fonts acta también perfectamente a tener una versión portátil que se pueda llevar para justamente que se utilicen estas actividades. Vale, a partir de aquí el siguiente paso, si alguien está interesado, es por favor que se pongan en contacto con nosotros y empezar a trabajar. Estamos deseando llevar a cabo el proyecto y estamos deseando también competir con vosotros para ver quién tiene más memoria visual. Y lo que es más importante, que la gente vuelva a ir a las fuentes a beber agua cuando tenga sed. Y nada más, muchas gracias. 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 Para esto creamos Fontágora. Fontágora es una fuente que te suministra información de la predicción meteorológica, de la calidad del aire, de la calidad del aire y del nivel de alérgenos. Además, utilizando la ubicación de la fuente decidimos crear una pequeña agora, como se puede observar aquí, que serviría para uno de los objetivos del proyecto, que era sociabilizar. Con esto conseguimos que la gente esté más cerca y que tenga la opción de sociabilizar si lo desea. Como veis, Fontágora no es una fuente normal, es una fuente especial. Y os preguntaréis, ¿cómo conseguimos transmitir esta información? Pues esto lo conseguimos generando unos determinados escenarios a través de colores. Pero mejor que explicarlo, verlo en directo. Hola, buenos días. A ver, para Fontágora hemos creado un prototipo que por motivos logísticos no hemos podido traer y una página web en la cual explica el funcionamiento de la fuente. La fuente ejecuta una secuencia que se repita a lo largo del día y nos da la previsión de lluvias que hay, en este caso, para el municipio de San Feliu de Llobregat. Esta previsión se muestra iluminando los cuatro surtidores exteriores y el central en un tono azul que varía en intensidad según la probabilidad de lluvia. Podemos ver el vídeo. También nos podemos preguntar, ¿es siempre sano o saludable realizar deporte al aire libre? Esta pregunta nos da respuesta a la segunda secuencia que realiza la fuente, que nos proporciona la calidad de aire del municipio. Estos datos se recogen a través de los datos abiertos publicados por el Survey de Vigilance y Control del Aira de la Generalitat de Cataluña. Entonces, establece varios niveles que la fuente va mostrando iluminando los cuatro surtidores exteriores. En este caso, daría la calidad de aire buena para el municipio de San Feliu, o calidad regular o una calidad de aire mala. Por último, también en la última secuencia nos da información sobre el nivel de alérgenos que hay en el ambiente. En este caso, hemos escogido como alérgeno las gramíneas, por ser uno de los alérgenos más comunes. En este caso, la fuente también nos indica si este nivel va en aumento, se mantiene, va en descenso o nos encontramos ante una situación excepcional de este alérgeno. En este caso, estaríamos en un nivel estable. O en descenso o en un nivel excepcional. Aprovechando los escenarios que nos muestra la fuente, también le damos la oportunidad a los ayuntamientos que colaboren con distintas causas sociales. Aquí podéis ver alguna de ellas y hemos puesto como ejemplo, este sería el Día Mundial de la Mujer, que es con el característico color morado, o el Día Mundial del Agua, que es con el color azul. Hablando de costes, aunque veáis esto tan farragoso, os podemos decir que no tiene un coste demasiado elevado. De hecho, tiene un CAPEX de 6.600 y un OP de 3.700. Esto hace que el proyecto sea fácilmente realizable sin un coste demasiado elevado. De hecho, esto lo podemos observar en la tasa de retorno, la cual la obtenemos con apenas 30 meses. Y este servicio nosotros lo transmitimos a los ayuntamientos a través de un coste de servicio de tan solo 40 euros mensuales. Dentro de estos 40 euros mensuales, nosotros incluimos el servicio de los servidores web, todo el tema de servidores, y la electrónica, dejando a coste del ayuntamiento lo que sería la hidráulica y la iluminación, costes que ya tiene actualmente en cualquiera de sus fuentes. Y ya para finalizar, simplemente comentaros que estamos en conversaciones tanto con el ayuntamiento de San Feliu como con IWES de Barcelona para intentar transmitir este piloto a alguna de las fuentes existentes. Y ya está. Gracias. Hola. ¿Se oye muy bien? ¿Así está bien? ¿Menos? ¿Así? Vale. Bueno, nosotros somos Aqualeu, presentamos pequeñas y grandes soluciones para los pequeños y medianos horticultores urbanos. Nuestro planeta, el planeta azul. ¿Saben ustedes que el 3.5% de esa masa azul es agua dulce? ¿Y que de esa agua dulce el 70% se destina a la producción agrícola? Nosotros desde Aqualeu queremos evitar que, al menos en los áreas de huertos urbanos, no se emplee el agua potable si tiene acceso a aguas regeneradas o recursos hídricos propios. Bueno, cuando uno se marca un objetivo como el nuestro, lo primero que tiene que hacer es estar totalmente convencido de que la solución aporta las necesidades requeridas por los usuarios. Por tanto, para conocer más de cerca a los usuarios, el equipo Aqualeu decidió realizar una visita a campo. En cuanto a los usuarios, se puede decir que son personas de escaso conocimiento de la tecnología, de escasa limitación económica y que, por otra parte, cultivan más por hobby que por negocio. En cuanto al problema, nosotros de entrada nos pensábamos que el problema principal era la falta de agua, pero no había falta de agua, ya que muy cerca tenían el río Llobregat y de ahí captaban el agua. Por tanto, lo que sí que detectamos es otro problema que tenían, que al regalar por goteo con agua del Llobregat, esto hacía que los tubos se obturaran y esto les daba un gran coste de mantenimiento y, por otra parte, también les impedía gestionar correctamente el ratio de boteo según el tipo de cultivo de la planta. Por otra parte, ellos captaban el agua mediante unas bombas manuales que usaban gasolinas y nosotros también podemos solucionar este tipo de problemática sin tener la necesidad de usar combustibles fósiles. Entonces, nuestra solución tenía que ser simple de usar, ecológica y económica. Nuestra propuesta de valor, por lo tanto, es que nosotros desde Aqualeu apoyamos la preservación de los recursos hídricos brindando acceso a la automatización del riego con nuestra solución modular que tiene una filosofía maker y una filosofía plug and play a los pequeños y medianos horticultores urbanos con bajo nivel tecnológico, económico y así puedan explotar sus recursos hídricos de forma ecológica, económica y sencilla evitando el uso de agua potable. Y este es Aqualeu. Os presento el producto que ideamos. Nuestro sistema era una... Como podéis ver, Neto Station es un sistema modulable basado en diferentes productos que se pueden combinar para utilizarlo en cualquier situación que nos encontremos. Tenemos una bomba alimentada tanto por una turbina que pondríamos en el canal del que sacamos el agua y una placa solar que ayudaría también a la alimentación, todo conectado a una caja externa que podríamos conectar a todo lo que necesitáramos. Aquí tenemos la bomba por separado, la creamos de manera externa también para eficienciar mejor el uso del sistema que creamos. Finalmente... Ay no, perdón. También tenemos la parte de los filtros. Como han hablado, teníamos un problema que el agua que se sacaba del canal estaba muy sucia. Así que creamos unos filtros con productos, como podéis ver, sencillos de encontrar de manera que cualquiera desde su casa pudiera cambiarlos dentro de la caja. Y finalmente, aparte de unos sensores de bollaje para medir el agua si subía o bajaba, tenemos el Turbicheck, que es un sistema de control del agua que dependiendo de la cantidad de partículas que detectara por su interior encendía o no un LED para demostrar si era necesario o no cambiar los filtros. Aquí tenéis un vídeo de su funcionamiento. Como podéis ver, el LED se enciende. El futuro. El futuro en este caso sería, primero, dotar al... Recolectar el agua de la lluvia. Se pondría una especie de embudo de mampara encima de la solución y recolectaría el agua de la lluvia. Después tendríamos el Aqualibu Hydrogest, que es el siguiente módulo. El siguiente módulo que permite, mediante una pantalla, con un funcionamiento tan sencillo como cuando uno va a pesar la fruta, uno ve la pantalla, elige la fruta que va a pesar, la pesa y sale una etiqueta. En este caso, uno va a la pantalla, selecciona el cultivo que va a cultivar esta temporada y solito el sistema regula en función de la humedad relativa del aire, la predicción de lluvia, por ejemplo, con servicios como Google Weather o Flute Alert y además, en función del estadio de crecimiento de la planta misma, gestiona la cantidad de agua que saldrá por el sistema de goteo. ¿Nuestro business plan? Plan de negocio. Como plan de negocio proponemos un win-win a tres bandas. Por una parte está el ayuntamiento de San Feliu, por otra parte está el Makerspace, el Espacio Maker y por otra parte los agricultores. Proponemos ceder nuestro proyecto a la comunidad global de la Makers mediante una licencia de código abierto. De esta manera, en cualquier parte del planeta podrán usar a Qualiu y todos los Makers podrán conocer el código, evolucionarlo, mejorarlo y compartirlo. Por otra parte, nuestra idea es que el ayuntamiento ceda al Espacio Maker o una parte de él, de su tiempo, para que los Makers realicen el prototipo para así poder ayudar a los agricultores. De esta banda se benefician las tres partes. Por último, como parte exclusiva de Aqualiu, proponemos un kit Aqualiu donde se podrá adquirir por la página web y un servicio exclusivo de asesoramiento y asistencia técnica para aquellos que son más novatos en el mundo de la agricultura y en el mundo de Maker. La ventaja, entonces, de todo esto es que dinamizamos un poco el pueblo y hacemos que sectores de la sociedad que, por lo tanto, muy probablemente no tendrían contacto que son como los pequeños agricultores sociales y los Makers se conozcan y creen sinergias dentro del mismo pueblo. Además, el Makerspace que recibe subvenciones por parte de la administración pública devolvería a la administración y al pueblo parte de esas subvenciones otorgando un 20% de su trabajo a causas sociales. Por último, les pedimos que confíen en la capacidad de Aqualiu para proporcionar ese pequeño granito de arena a conservar nuestro planeta como el planeta azul. Y la capacidad de Aqualiu para hacer algo así como una gran hazaña que se hace de pequeñas acciones, pequeñas acciones que suman. Muchas gracias. Gracias.